Muy bien, habitantes del portal del Talao, esto en el municipio de Piedecuesta, manifiestan inquietud por una quebrada que podría presentar un riesgo para la urbanización. Pues hay que decir que el tema no está relacionado a una creciente, sino por el contrario, a donde está viniendo todo el agua que por esa pasa. Llevamos más de ocho meses con esta situación de que llega el agua hasta acá, pero el resto de la quebrada se seca, no pasa una sola gota. Prácticamente a una piscina cae toda esta agua que no sigue su curso y que por el flujo constante no debería mantener su nivel. La preocupación de nosotros es el peligro de que se esté filtrando por debajo de los apartamentos, por debajo de esta situación, no sabemos, pues yo de esto no entiendo. Pero necesitamos que por favor las entidades a las cuales les corresponda nos presten atención, nos colaboren con una visita ocular por lo menos para saber qué determinación se puede hacer. Adicional a lo anterior, este pozo se ha convertido en criadero de insectos que ya afectan a la comunidad. También tenemos ese otro problema que es la proliferación de insectos, de mosquitos, ya tenemos varios casos de dengue en la urbanización precisamente. Los habitantes solicitan a las autoridades ambientales una revisión para conocer el verdadero estado de este pozo y si afecta o no a su urbanización. Que por favor nos visiten, hagan una visita para ver si podemos darle solución. Nosotros propondríamos, pues, se habla de una canalización o por lo menos que se le eche el piso aquí en esta parte para que pueda seguir circulando, que la quebrada siga su curso normal.